Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Amalgama, otra semana más. Como les prometí, vamos a seguir, vamos a retomar el tema de Amalgama. Seguimos un poco con el mismo formato, pero ya vamos a estar cambiando el tema de tal vez algún invitado, alguna otra persona ajena al tema de la música, y esa es mi intención, mi idea es que con Amalgama pueda yo abarcar otros temas más. Pero ahora seguimos creciendo, seguimos hablando del tema de la producción, de cómo estamos realizando otros podcasts, de cómo estamos creciendo, ¿no? Tanto en equipo, con equipo, con talento humano, igual con equipos en general. Y hace unos 3, 4 minutos, muchachos, miércoles, ¿y ahora de qué voy a hablar? No sé, ¿de qué voy a hablar? Y empieza el equipo a dar ideas, ¿no? De que hablarles de esto, de esto, de esto, de esto. Gracias Jesús por los tips. Pero sí es importante lo que me dio, ¿no? Las nuevas ideas. Como ya les había comentado en el episodio anterior, se están sumando nuevas personas acá al equipo de la productora. Entró Rochelle, que está en este momento en el área de marketing y community manager, redes sociales de varios proyectos de la productora. No de todos, pero sí de varios. Y es una chica joven. Y esa juventud está haciendo de que podamos ver o rediseñar diferentes formatos. La perspectiva obviamente cambia. Una cosa importante creo que es también el saber escuchar, ¿no? Porque yo tranquilamente puedo decir, no, esto lo vamos a hacer así, así, ya y listo. Y hasta que pegue, pero otras perspectivas son buenas. Así que nada, gracias, seguro va a estar viendo esto. Gracias Rochelle por toda la nueva perspectiva. Espero que Darío también, que es una de las nuevas adquisiciones de la productora. Hoy es su primer día. Esto no sé cuándo está saliendo, pero hoy que estamos grabando es su primer día. Y bueno, ya veremos Jesús si logra enseñarle bien o no. Depende de él. Estamos aprendiendo en muchas otras cosas, buscando tutoriales en YouTube, tutoriales en todo lado para ir perfeccionando y mejorando todo lo que es nuestro Photoshop, nuestra edición, el manejo de las redes, cómo hacerlo más eficiente, haciendo un costo-beneficio, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones que tú puedes usar para gestionar todas tus redes, pero tienen un costo, ¿no? Entonces estamos viendo si llegamos a cubrir ese costo o no, o verlo de otra forma, cómo hacerlo. Y nada, se vienen cosas muy interesantes, está todo muy bonito. No sé si les conté ya los otros podcasts que se vienen, que son Parada de Risa y Malas Mañas, el podcast. Y estamos trabajando también un podcast más de salud, que vamos a ver bien. Todavía no tiene ningún tipo de nombre ni nada por el estilo, pero ya estamos haciendo la parte de la preproducción para ya lanzar ese contenido. Parada de Risa lo conducen Pablo Ariñez y Dylan Ceballos. Dylan Ceballos, que fue una de las personas que ya nos visitó en el relajo. Y seguramente que vamos a hacer algún tipo de crossover entre Parada de Risa y el relajo para impulsar, ¿no? El que se están haciendo otros podcasts. Nosotros también necesitamos contenido, así que va unas por otras. Contarles también que estamos acá en la parte también de Flow Inc. Porque no se olviden que esto es Flow Inc., el podcast, versión se llama El Gama. Hoy vamos a firmar contrato con nuestro primer artista. Y no, no soy yo. Es otro artista, acá voy a mostrarles, acá está el contrato ya. Estamos esperando de que llegue para firmarlo. El primer artista de Flow Inc., no voy a decir nada más, no voy a dar más detalles, nombres, nada por el estilo. Tampoco es que me crea Rafi Pina, digamos, o no sé, otro gran productor, o Luni, o no sé, Tiny. Pero a veces hay que, es mejor trabajar en silencio y que tu trabajo hable por sí solo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este nuevo proyecto. Justo terminando de grabar este episodio, nos vamos a reunir con él y empezar a planificar hacer el calendario para lo que se viene. Y estoy emocionado, la verdad que sí estoy emocionado. Es un joven muy, muy talentoso. La voz que tiene es muy comercial. Lo único que les puedo decir es que hace cumbia. A mi hijo le encanta la cumbia. A mi hijo le gusta mucho, en este momento está escuchando mucho Grupo Frontera. Qué personaje y lo que hace este pelado es muy, muy similar. Y vamos a trabajarlo de tal manera de que tenga también su estilo, ¿no? O sea, no sea una copia de. Ese yo creo que es nuestro mayor reto en este momento. O vos querés decir, Jamie. Es nuestro mayor reto en este momento, identificarlo, darle su posicionamiento. Y vamos a trabajarlo. Yo estoy 100% seguro de que nos va a ir muy bien. Pero lo único que no estoy seguro es en el tiempo. O sea, no sé si nos va a ir bien en tres meses, en seis meses, en un año. Bueno, como esto es un espacio también de hablar, de compartir con ustedes. Bueno, hay cosas que tampoco, no quiero decirlas todavía porque no están 100% concretadas, ¿no? Y dicen, no, tampoco la quiero salar. Entonces, lo único que les puedo compartir es de que estamos trabajando para hacer otro tipo de sociedades también, trabajar con otras personas más. Y llevar música. Llevar más música a todo el mundo. No solamente a Bolivia, no solamente a Sudamérica o al continente americano, sino a todo el mundo. Y si logramos cerrar esto que estamos queriendo hacer, uff, va a ser uno de los días más felices de nuestras carreras. Sepan los muchachos ahí, Jesús, Jamie, y aquí en esta puerta están Rochelle y Darío. Va a ser un día muy importante para nosotros. Pero primero que pase, primero que pase. Lo que sí, lo que sí, no sé si sea bueno o malo, nosotros nos estamos arriesgando con este pelado, con este muchacho. Y no nos vamos a, tampoco es que nos vamos a frustrar o vamos a dejar de trabajar. Si es que este otro proyecto no funciona. Porque hay cosas que están muy por encima de nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos toda la buena voluntad de trabajar con todas las personas que quieran trabajar con nosotros. Obviamente respetando ciertas condiciones, tanto nuestras como ajenas, ¿no? O sea, seguramente habrá algunas personas que me van a mirar, solo puedo trabajar de tal hora a tal hora. Porque ya nosotros empezamos a trabajar esto de aquí a acá, así, pim, pum, pam. Y la idea es de que encontremos un acuerdo, ¿no? Al final eso es un contrato. Encontrar puntos en común para salir adelante juntos. Y nada, eso quería contarles. Ya saben que también estamos trabajando en estos proyectos de Amalgama, de que no fallarles semana a semana. Por eso estamos a veces grabando, no sé, dos videos a la semana, algo así, para ya no perderme tanto, ¿no? Porque me he perdido como, no sé, Jesús, ¿cuánto tiempo? Sí, de Amalgama, sí, por lo menos más de un mes y medio, por lo menos dos meses que Jesús ha descansado de escucharme hablar solo. Bueno, esta temporada, porque ahora cuando estoy grabando es este primero de julio, yo ya la venía preparando hace bastante tiempo, porque sabía que era una época futbolera, por eso arrancamos casi, casi de volada lo que es Zona de Hinchas, otro podcast que se produce acá. Si les soy honesto, o sea, me encanta, me encanta el formato, me encanta el equipo que se está formando con Zona de Hinchas, pero si les soy honesto con ustedes, pensé que yo incluso iba a tener un poquito más de tiempo para... para hacer más contenido referente a fútbol, que es algo que igual me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho verlo, jugarlo, aunque no parezca. Pero es increíble, o sea, el tiempo que uno necesita para crear contenido, y ese es difícil. Lo que sí me alegra y me reconforta es el hecho de saber que se está formando un buen equipo, que se está creando un gran grupo de personas referente al fútbol, al deporte, en Zona de Hinchas, y que lo más importante es que esto debería ser y puede ser duradero en el tiempo, ¿no? Porque podríamos nosotros tranquilamente agarrar, no, hagamos, aprovechemos este mes fudolero con la Eurocopa, la Copa América, y demos a full contenido, contenido, y termina todo esto y ahí murió. No, y la verdad que esa no es mi idea, no es mi perspectiva, es siempre hacer proyectos que sean más duraderos, que sean más a largo plazo, porque en la constancia está el éxito, ¿no? Eso, no sé si ya salió este capítulo, es que como les digo, estamos grabando todo así mezclado ahorita. Esta semana o la anterior semana hemos grabado dos episodios de Relajo, en uno de ellos estaba como invitado Santos Yudai, un abrazo hermanito, gracias por aceptar la invitación, y con él estábamos hablando de que la constancia es fundamental, que la disciplina mata el talento, y es algo que ya lo habíamos hablado aquí en Amalgama hace mucho. Entonces la disciplina, la constancia va a ser de que en algún momento cualquiera de los podcast o cualquiera de los proyectos musicales que tengamos vayan a surgir. Y como les dije, este es un espacio donde simplemente me desahogo, un tipo de terapia, hablo con ustedes, aunque yo sé que va algunas cosas a destiempo, no es una comunicación directa, pero nada, si quieren dejar algo en los comentarios, belleza, todo, yo me encargo de leerlo, de responderlo personalmente, de momento, hasta que se vuelvan, no sé, pues tres mil comentarios al día, yo creo que ahí ya va a ser más difícil. Se ríe eso. Pero nada, ya saben, este es su espacio Amalgama, cada semana vamos a seguir subiendo contenido. La idea es que al ser esto un Amalgama, un espacio donde yo puedo hablar de todo lo que yo quiera, de lo que es la productora, lo que es el trabajo musical, de todo lo que es, de cómo se hace producción, no es que yo sea un experto, pero cuento mi experiencia. También quiero invitar a otras personas, vamos a invitar a personajes de todo. La verdad que como la palabra Amalgama es tan amplia, o sea, Amalgama es una combinación de todo, yo estoy queriendo invitar youtubers, creadores de contenido, médicos, psicólogos, abogados, artistas, de todo, de todo, de todo. Y a ver, ojalá que acepten, porque una cosa es que les manden la invitación y otra cosa es que acepten. Nada, creo que este va a ser uno de los episodios más cortos, solamente quería contarles todo esto que se viene, los nuevos podcasts, Paradas de Risa, Malas Mañas, los contratos con el nuevo artista, y nada, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta, de compartir, síganme en todas las redes sociales, estoy como Gif Leiva, aquí va a aparecer seguramente los enlaces, y nada, yo soy Gif Leiva, esto es Amalgama de Flow Inc., hasta la próxima semana, chau chau.